Hola, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 8 de abril al domingo 14 de abril del año 2014. ¿Cómo te encuentras? Espero que estés súper bien. Bueno, esta semana en el continente americano, bueno, en la parte del hemisferio norte, el 8 de abril habrá un eclipse total de sol y bueno, yo donde vivo será parcial, se verá un 74% y será a las 12.13 de la tarde el punto máximo, digamos, de la cobertura de la luna hacia el sol. Y bueno, pues no sé si hayan tenido la experiencia. Yo hace mucho tiempo en Aruba, que es una pequeña isla holandesa, que me encantó, por cierto, porque todo el mundo habla por lo menos cuatro idiomas, es como muy impactante. Y bueno, en ese entonces veían el programa siempre en domingo, con Raúl Velasco, que era de Televisa. Estoy hablando de, bueno, ya mucho tiempo atrás. La cuestión es de que ese eclipse lo viví en Aruba y fue una experiencia extraordinaria y maravillosa. Y bueno, espero que tengan la oportunidad de vivirlo, porque sí, ahí entiendes un poquito a la gente, a nuestros mega ancestros, ¿no? Este, ahora sí, independientemente de la cultura o el lugar, pero como pues veían en los astros a la divinidad misma, ¿no? Y como de repente, pues dentro de ese ciclo día y noche, pues había un fenómeno fuera lo común y pues si es total el eclipse, realmente se vuelve prácticamente de noche. Entonces sí es muy, muy impactante del asunto, aparte de la belleza, del aro y demás. Bueno, esto nada más lo quería comentar así. Desde, voy a empezar a mezclar para ir adelantando un poquito y no se retrase tanto o se alargue tanto el video. No sé cómo estén las cosas en sus vidas, pero esta semana que acaba de concluir. Este, ha sido una muy buena semana para mí y como que siento que se está disipando por lo pronto un poquito como que todo, toda esta pesadumbre y este, como el no avanzar dentro de, pues prácticamente desde que empezó la pandemia, ¿no? Ya serían cuatro años. Ha habido en un día, bueno, prácticamente en dos días, muy buenas noticias. Una de ellas se las comparto con mucho cariño. Tuvo una cita en la Embajada Alemana en la Ciudad de México porque quiero hacer una colaboración con ellos desde el punto de vista como artista plástico, hacer una exposición a beneficencia de alguna, este, asociación. Y, pues depende mucho de el personal y la gente que esté en la Embajada. Hay veces que son sumamente difíciles y poco accesibles y, bueno, esta, en esta ocasión, bueno, son sumamente accesibles, muy, pues muy, muy buenos, muy agradables. Y, pues el contacto inicial fue con ellos cuando trascendió mi padre y tuve que contactar al consulado alemán porque mi padre fue alemán y quería que la enterráramos en Alemania. Entonces, bueno, así fue como comenzó toda la historia de tener contacto con este personal. Y, pues, está dando hasta una pequeña amistad y lo cual me da un gusto enorme. Y comento esto porque es parte de la vida, estos sub y bajas, ¿no? Estas situaciones sumamente difíciles que pasamos y que parece que son interminables y luego se abre una puertecita o una ventana o hay una situación de luz y es parte de la vida. Entonces, si estás pasando por situaciones difíciles, recuerda que no son para siempre, por un lado, y sí pueden durar bastante tiempo terrenal, pero en sí el universo nos ama y es un universo bueno, este, y bueno, lo voy a poner en mis términos. Dios es bueno y nos ama, ¿no? Y nos aporta y nos apoya y nos, este, nos junta con la gente adecuada con la que debemos estar y nos quita la gente que no debe estar dentro de nuestra vida y demás. Y hay un dicho en inglés, este, bueno, son dos, de hecho, que se me ocurren ahorita, pero uno de ellos es, it's a blessing in disguise, o sea, es una bendición disfrazada. Y esto lo he comprobado en múltiples ocasiones en mi vida donde aparentemente hay una situación que decimos, no puede ser posible. Otra mala noticia, pasó esto y no se dio, qué sé yo, el trabajo que tanto deseaba y no se dio esta situación como yo lo deseaba. O no se concretó la venta que yo quería o cualquier situación, ¿no? Y a través del tiempo, una relación de pareja que también me ha pasado, pero a través del tiempo veo luego que, uff, fue una bendición que no se diera. O sea, en realidad me estaban protegiendo los ángeles. Entonces, esto lo menciono en cuanto a confiar realmente en la corte celestial, confiar en el proceso de la vida, confiar en los ángeles, confiar en la divinidad misma y en nosotros también, ¿no? Entonces, bueno, ahorita por el momento está fluyendo muy bien el asunto. Otra cosa que quería comentar, es una reacción súper normal que cuando pasa algo positivo, primero no te lo crees. Es como que es demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Luego la otra ya es de tanta negatividad que has experimentado. Luego la otra es, este, de mi parte es, por favor no paren, ¿no? O sea, por favor continúen, que no sea el único suceso positivo, que sea una cadena de bendiciones, ¿no? Repetidas una tras otra. Este, y bueno, pues fue lo que pasó en dos días, este, fueron tres muy buenas noticias y, y entonces inmediatamente mi reacción es, primeramente doy gracias, así como que súper gracias por el aporte, por el apoyo, este, y bueno, pues lo hago específico o lo hago genérico hacia los ángeles o hacia la divinidad y, este, en reconocimiento de que sí, esto es lo que quiero y sí, vamos para el camino que yo estaba deseando y que quiero manifestar, ¿no? Para que se siga manifestando y se siga dando, este, y hacer a un lado los pensamientos negativos, porque hay veces que en el pasado de tanto, de tanta euforia, yo mismo me cerraba luego, pues el mismo camino, ¿no? Era como un autosabotaje. Entonces, tengamos un poquito de cuidado con eso. Muy bien, entonces vamos a comenzar. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Tenderness. Se me acaba de ir ahorita la palabra, ahorita se me ocurre. Y dice, I'm both gentle and powerful. Soy ambas cosas gentil y poderoso. Y, sí, pues, tender es ser gentil. Hay una mejor palabra todavía. Que, bueno, en el transcurso tal vez se me ocurra. Tierno. Es ternura. No, ternura. Es la palabra tenderness. Entonces, bueno, aquí está muy claro. Este, llego a ver de repente, pues, de hecho, no tan de repente, me lo paso mucho en Instagram. Pues ya ven estos pequeños videos o comentarios o posts de autoayuda, etc. Y aquí quiero hacer como hincapié en esto, ¿no? Mucha gente, así como que dice, bueno, si muestro mi lado vulnerable, si no muestro mi lado amable, este, entonces la gente me va a atacar. Entonces, mejor primero, este, mostrar mi lado agresivo o, sí, antes de que alguien me llegue a hacer daño. Y, pues, forman estos muros o máscaras, como lo quieras denominar. Pero, justamente, ese es nuestro poder, ¿no? Hablando así como de superpoderes, este, ese es uno de ellos. El ser amable nos hace poderosos. Y yo lo noto en mi día a día. Si yo soy amable con la gente, la gran mayoría de las veces, la gente es amable conmigo. Pero, si soy estricto en cuanto a que si soy muy específico y digo algo, eso también lo he notado mucho aquí en México, la gente lo toma como una agresión. Y les pregunto, ¿por qué lo ves como algo agresivo? Si estoy siendo nada más específico. Pero la primera reacción es de, ay, ¿estás enojado? Este, ¿por qué están con la mala información de que, ay, si te canto? Este, ¿qué sé yo? Si, por ejemplo, voy a pedir un café, ¿no? Y te digo, voy a querer un café normal con leche entera, este, en tal proporción, con azúcar mascabada. Me ha pasado que mucha gente me dice, oye, pero no estás enojado, ¿verdad? Porque no les dije, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿te molesto, por favor, con un café? Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. Y no deja, no dejo de ser amable al ser conciso y preciso. Y bueno, obviamente, pues, utilizo las palabras por favor y gracias, ¿no? Y esta ternura y esta amabilidad es contagiosa. Es como la risa o la sonrisa, ¿no? Este, bueno, que seguramente les ha pasado que cuando oyes que alguien se está botando de la risa. Bueno, en automático ni siquiera sabes por qué se está riendo, pero en automático te ríes también de la risa de esta persona que es tan contagiosa. Entonces, recordatorio, las energías son contagiosas. Y hago hincapié en esto por toda esa negatividad y toda esa situación de huracán, de remolino que estamos viviendo. Parece que el mundo está de cabeza y de que tanta gente está consternada y no sabe qué es lo que está pasando y no sabe qué decisión tomar. Y hay una duda, ¿no? Una falta de certeza. Y bueno, resumiendo todo esto, es confiar, mantenernos nuestra fe en alto. Y si nosotros tenemos esta energía de alta vibración, sea a través de estar flotando en las nubes porque estamos enamorados, etc. Mantengamos eso. Y otra situación que a mí me ayuda muchísimo y que es en automático y lo he mencionado en varias ocasiones. Si te cuesta trabajo cambiar tu estado anímico, escucha música. La música es mágica. Y la verdad para mí es una de las formas de expresión de arte más maravillosas e inmediatas que hay. Y que me transportan y me transforman de una vez, ¿ok? Bueno, ahora sí, sigamos con la lectura. Pero el día lunes y martes la carta dice... Ya ven, ya no tengo que sacar las cartas. Fe. Y dice, Arcángel Miguel. Mi fe en Dios, los ángeles, la vida y en mí mismo, en mí misma es inquebrantable. Es un pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. ¿Ok? Y bueno, nuevamente hago un poquito la alegoría de la fe. Siempre he utilizado la misma semilla de girasol. Pues voy a utilizar la misma. La fe es inquebrantable. Esto significa de que la fe es como una semilla de girasol que vamos a plantar. Y pues sabemos que si le damos el cuidado necesario de regarlo, la tierra y demás, pues en automático va a salir de esa semilla una plantita de girasol y pues vamos a tener girasoles. Entonces, la falta de fe y la desconfianza y la duda es justamente cuando dudamos de ese proceso de la vida y pues empezamos al tercer día a rascar así como que, oye, ¿y si germinará la semilla? Entonces ya vemos que ya está saliendo un pedacito de la raíz y un pedacito del tallo. Ay, sí, ya está germando y la cerramos otra vez, ¿no? Y hay veces, si interrumpimos este proceso, ahora con la alusión de la semilla, que le haya llegado aire, puede ser que dañemos el proceso y pues ya se vino abajo. Entonces, por eso es importante mantener nuestra fe en alto y esta es inquebrantable. Y también se los digo por experiencia, cuando estamos con esa certeza y flotando en esa energía tan elevada, somos imparables, ¿no? Y realmente ahí es importante no caer en una soberbia y tener la humildad suficiente de estar agradeciendo constantemente al universo y decirle, sí, sí, por acá es, sí, muchas gracias, qué padre. Y por favor no pares, ¿no? Continúa, continúa. Este, entonces, bueno, esto en cuanto a la fe y la manifestación al fin y al cabo. Bueno, pero el día miércoles y jueves la carta dice, amor incondicional. Ay, miren, son dos cartas. Amor incondicional. Ahorita vamos a ver cuál es el mensaje oculto. Y dice Arcángel Chamuel, toda la corte celestial te ama, respétate y ámate a ti misma, a ti mismo. Al hacer esto, reconoces tu divinidad, comparte ese amor incondicional. Bueno, aquí también tengo que aunar. Si te encuentras en un proceso de sanación, de amor propio, lo mencioné creo en el video anterior, hay muchos videos de Luis Hey, de la autosanación. Este, de hecho, está el libro, Tú puedes sanar tu vida. Que es, para mí, invaluable el libro. Fue una de las, fue lo que abrió prácticamente esta caja de Pandora del mundo holístico. Entonces, bueno, es la fuerza más fuerte que existe. Pero en todo este proceso siempre empezamos con nosotros mismos. Y de ahí nos volcamos hacia la gente que nos rodea. Y de ahí al círculo inmediato que le sigue y demás. Yo cuando todavía no me dedicaba a esto, ya tenía ese amor incondicional porque es parte de mi esencia. Y mucha gente no entendía por qué podía ser yo tan amoroso y no lo era así a mí mismo. Yo también como que no entendía tan bien cómo estaba funcionando todo esto, ¿no? Pero bueno, fue mi camino y mi experiencia. Entonces, sí es de suma importancia que primero estemos bien nosotros con nosotros mismos, nos conozcamos lo suficientes, sepamos quiénes somos, de dónde provenimos, dónde nos encontramos en este momento presente y hacia dónde nos dirigimos. Dentro de ello, saber cuáles son nuestras misiones de vidas, cuáles son los contratos que hicimos y demás. ¿Ok? Bueno, entonces la carta oculta es... Creación. Aquí tengo que adornar la creación. Somos parte de la creación. Y somos co-creadores de nuestra propia realidad. Fuimos hechos a semejanza de Dios, lo cual significa que similares. Es como aquí, bueno, aquí en México hay una farmacia que se llama de similares, que es parecido el medicamento al original y por lo mismo es más económico. Entonces, hago hincapié en parecido, similar, ¿no? No somos idénticos, sino similares. Entonces, siendo similares, podemos ser co-creadores de nuestra propia realidad. Y bueno, es un tema aparte, es el de la co-creación y de la manifestación. Pero bueno, voy a leer la carta. Dice... Arcángel Jofiel, tú tienes el poder de la creación, como la creación misma. Crea mundos propios y nuevos. Aquí le voy a adicionar. Y bellos. Yo, Jofiel, te ayudo a que sean bellos. Bueno, ahí está. Crea. Entonces, bueno, vuelvo nuevamente a lo que he dicho en los últimos videos en cuanto a que a pesar de todo el ruido externo, a pesar de todas las circunstancias que estás viviendo, tu vida, tu mundo puede ser bello. ¿Ok? No te dejes apantallar de tanta negatividad. Bueno, por último, para el día viernes, sábado y domingo, la carta dice... Almas gemelas. Y dice... Arcángel Chamuel, déjame reconocer a mi alma gemela, para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto, sea mi pareja, familiar, amigo, amiga o ángel, guardián. Y bueno, el tema del alma gemela ya lo he tocado en varias ocasiones. Nada más reitero, no tiene que ser la idea esta romántica de Disney, del príncipe azul o la princesa rosada y el amor eterno de pareja. El alma gemela, como dice la carta, puede ser una amistad, puede ser nuestro ángel guardián. Yo de hecho creo que a veces pueden ser diversas personas en diferentes etapas de nuestra vida. La función del alma gemela es sacar la mejor versión de nosotros. Y la manera más bella de que pase esto es cuando esa alma ya nos conoce o nos reconoce y nuestras virtudes y tal vez nosotros como individuos dudamos de ello y nos impulsan a sacar toda esta energía, toda esta belleza, todo este amor incondicional. ¿Ok? Bueno, para terminar de redondear esto, yo como lo entiendo de que el universo nos junta a ciertos seres humanos y que somos, como dice el dicho ontológico, las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Es como, por ejemplo, este matrimonio que conocí de venezolanos que los adoré y me cayeron súper bien y yo también sé que les he caído muy bien. Ha habido esta química, ¿no? Y bueno, los contraté para hacer unos spots publicitarios para mi arte y unas fotografías. Pero el proceso de estar haciendo esta sesión fotográfica y filmográfica, bueno, nos divertimos como enanos y nos caímos muy bien y todo fluyó. Y a ellos los conocí el año anterior cuando estuve en Arte Capital. Y como creo, mencioné, ya no voy a trabajar con Arte Capital, ya no voy a exponer con ellos porque hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo en cómo proceden y las cosas como las hacen. Pero eso no significa que ¡Ay, ya se me vino abajo el mundo! Muy al contrario. Se cierra esa etapa para que se abra una mejor todavía para René. Y lo que me encanta dentro de esta simbiosis y este juego de energías es que yo sé que no va a ser la última vez que voy a trabajar con estos venezolanos y que nos vamos a estar apoyando mutuamente de una manera orgánica, natural, bella. Y así funcionan las cosas, así funciona la vida. Una cosa va conllevando a la otra. Entonces, la importancia del mensaje que quiero transmitir es la vida siempre te brinda diversas oportunidades. Nada está escrito en piedra. Si un médico te llegó a desahuciar, por favor, ve con más médicos o escucha más opiniones. Si realmente el diagnóstico es de si estás desahuciado o desahuciado, no significa que tenga que pasar. Yo como lo entiendo, es si puede pasar, si puede ser que esta alma haya decidido yo cuando voy a trascender voy a enfermar de esta manera o va a pasar esto y esta es la manera como voy a trascender. Pero hay veces que no es necesario y no está dentro del contrato. Y parte del contrato tal vez es si te vas a llevar este susto para que haya un trabajo interno, para que crezcas de esta experiencia y una vez si llegas a lograrlo y hacerlo y sanas lo que provocó esta situación, entonces no estás desahuciada, no estás desahuciado y Dios te brinda una oportunidad para seguir adelante y de hecho para brillar mucho más aún, para realmente hacer lo que viniste a hacer a este mundo. Entonces no te asustes por estadísticas o por diagnósticos. La vida siempre te brinda oportunidades. La vida está llena de oportunidades a pesar de la situación. Yo hago una analogía más y luego ya destapo esta carta. A mí me encanta ver las películas que tienen que ver con datos biográficos o históricos. Entonces, bueno, hay muchas películas. Ahorita se me viene a la mente dos hermanos que existieron, que se opusieron al régimen de Hitler y que estaban jóvenes, creo que estaban, de hecho, tenían 16 y 17 años. Se opusieron y, bueno, hicieron mucho trabajo, salvaron muchas almas. Entonces, llega un momento, bueno, donde los llegan a encarcelar y los van a ejecutar. Pero aún estando encarcelados, están tan convencidos de su labor y del amor que su alma es libre. Ni tienen miedo, ni realmente están en paz consigo mismos y saben que lo que hicieron lo hicieron bien. Y, bueno, así la historia también de Juana de Arco, pero, bueno, ahí la dejamos. A quien le interese, ahí hay suficiente material para verlo. Bueno, esto es lo que quería comentar. Entonces, bueno, para redondearlo con la ternura, es igual el trabajo de Gandhi, por ejemplo, y, bueno, muchos personajes que ha habido. No tienes que ser agresivo para cambiar el mundo. Muy al contrario. Puedes cambiar el mundo desde el amor, desde la ternura, desde la fe, desde la creatividad, obviamente, basándote en cosas que funcionen y si tú no sabes cómo resolverlo, pues pídele a los ángeles que te envíen a la gente adecuada para resolverlo. Aquí tengo que hacer también un paréntesis. Hay mucha gente que no quiere vivir la experiencia de crecimiento y ha llegado hacia mí o se ha dirigido a otras personas y me dicen, oye, por favor, habla con tus ángeles y diles que me resuelvan esto. O sea, ni siquiera ellos hacer el contacto ni hacer el trabajo. No funciona así. No funciona así. Punto. Realmente, cada quien tiene que vivir su vida, tiene que vivir sus experiencias y nadie le puede quitar eso a nadie. Cada quien tiene que experimentarlo. Podemos resonar con algo que sea la meditación o el yoga, todos los caminos llevan a Roma. Algunos razonamos más por este lado, otros más por este lado. Pero el trabajo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros individualmente. Nadie puede brincarse su responsabilidad que asumió. ¿Vale? Ahora sí. Por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice serenidad. ¿Ok? Entonces, bueno, me llamó un poquito la atención la carta de serenidad de ok, mantente cool, ¿no? Este, y bueno, yo ahorita las buenas noticias estas de la embajada y demás, pues la he compartido con tres o cuatro personas porque, bueno, pues estás tan eufórico que lo quieres compartir, ¿no? pero esto a mí me indica también de ok, deja que las cosas se vayan dando, que es a planearlas bien y ya cuando todo esté en su lugar, entonces sí ya lo haces oficial y se lo anuncias al mundo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, igual la serenidad, ¿no? del ruido externo. No escuches. Tu vida puede ser bella y puede ser maravillosa. Este, a pesar de todo el ruido. ¿Vale? Bueno, donde quiera que te encuentres te mando un abrazo de luz y recuerda, una de las misiones que tenemos todos es amarnos a nosotros mismos y la otra es disfrutar la vida. Este, y muchas veces hay que ser valientes para asumir las misiones, los compromisos y las promesas que hemos hecho. no es a veces un trayecto fácil, pero recuerda también siempre hay alguien que está peor que tú. Hay alguien que está sufriendo más que tú y yo ahí siempre tengo en cara a todos los refugiados, a todos los migrantes, a toda la gente que está viviendo una situación de guerra y, bueno, esa es una situación sumamente extrema, pero doy gracias que no tengo que estarla viviendo. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!